¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos free Esto lo seguimos en el App Soap Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal, ¿cómo lo mueve? Es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película, soltando mi gravity Dale y pone la regla, tienes que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Tú que eres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña cuando la faldita esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu yo no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mita esa tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, no, no pares Oh, dale, dale Somos los bandidos de la rumba y romance Y son valeri y ella otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante, pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea A la que un boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea